La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Bienvenidos amigos a nuestra gran noche millonaria de Cuadruple Sorteo. Esperamos estén listos para ganar mucho dinero con pega 3, premiados, la diaria o nuestro super premio, ya que en esa noche están en juego un millón de lempiras. Les saluda Ileana y compañía de Yulisa y de Marjorie hoy miércoles 18 de mayo de 2016 cuando son las 9 en punto de la noche. Y les invitamos a que adquieran las nuevas raspitas caliente. Por tan solo 10 lempiras usted puede ganar hasta 50 mil lempiras al instante, porque con raspitas gana ya. Y como todos los días es un placer saludar al notario y al auditor externo. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia del sorteo y a continuación los dejamos con pega 3. Amigos acompáñenme a pegar y a ganar con pega 3. Les recuerdo que pueden escoger sus 3 números favoritos entre 0.0 al 99 e invertir desde 5 hasta 50 lempiras. Y el primer número seleccionado para esta noche preparados es el 87. Segundo número, atentos, es el 66. Tercer número seleccionado, 24. Repito, los 3 números ganadores de pega 3 para esta noche son el 87, 66 y 24. Muchas felicidades. Amigos, llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Pero antes les quiero recordar que ahora con premiados Mix tiene una nueva oportunidad para ganar. Solo debes de escoger tus 2 números favoritos del 0.0 al 99. Eliges del 0.0 al 99. Tienes la oportunidad para ganar con un... Amigos, muy atentos porque conocemos el número ganador para esta noche. Su primer número, su primer dígito es el 5. Segundo número, muy atentos. 1, primer número premiado, 51. Segundo número ganador para esta noche. Su primer dígito es el 9. Segundo dígito, 5. Corrijo, el primer dígito ganador para el segundo número es el 6. Corrijo, 6 y 5. Corrijo, el segundo número ganador es 65. Repito, los dos números ganadores para premiados en esta noche son el 51 y 65. Muchas felicidades. Jugadores, ha llegado la hora de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Como pueden notar, en nuestra primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Asimismo, en nuestra segunda máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Ya las esferas están en movimiento y conocemos el primer dígito afortunado. Y este es el 4. Segundo dígito. Suerte. 5, número ganador de la diaria 45 con su símbolo de sueños, Iglesia. En el cuadro del cuerpo está representado por la axila derecha, carta, astrológica, Géminis. Otros números que la relacionan son el 75 y 70. Ahora preparados porque conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno. Y este es el 4. Repito, el número ganador de la diaria 45 con su símbolo de sueños, Iglesia. Y para diaria más uno es el 4. Muchas felicidades. Jugador, ¿te has preguntado qué harías si te lo ganas? Cuéntanos con el hashtag si me lo gano en nuestras redes sociales. Ahora sí, el momento más esperado de la noche. Y es que un millón de lempiras están en juego. Así que les deseamos muchísima suerte a todos porque comenzamos. Y vamos a conocer esos seis números afortunados que le cambiarán su vida por completo. Conocemos, amigos, el primer número seleccionado de esta noche y este es 04. Segundo número. Muy atentos todos porque el segundo número favorecido es el 11. Pasemos a conocer el tercer número ganador para esta noche, millonaria de cuadros de sorteo. Muy atentos todos porque este es 12, cuarto número favorecido. Y vaya pensando qué haría con un millón de lempiras. Muy atentos todos porque este es el 28. Pasemos a conocer el quinto número ganador. Mire bien su pantalla y su boleto porque el número seleccionado es 08. Ahora sí conocemos el último número ganador que le cambiará su vida por completo. Muy atentos, amigos, porque este es el 06. Repito una vez más los seis números afortunados para esta noche y son el 04, 11, 12, 28, 08 y 06. Muchas felicidades y esperamos tener un nuevo ganador de nuestro superpremio. Bueno, amigos, hemos finalizado por esta noche y les agradecemos a todos por su fiel sintonía. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como ArrobaLotoHonduras. Amigos, el día viernes 20 de mayo Loto estará presente para celebrar y llevar mucha diversión a nuestros jugadores en el Mall Premier. Y tú eres nuestro invitado especial a partir de las 4 de la tarde. Tengan presente que mañana tienen una cita con nosotras a las 10 de la mañana y 2 de la tarde por Canal 5 y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. Que tengan todos una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.